Soy la licenciada Socorro Mora Castro, asesora del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Les hago la presentación del dossier didáctico Unidades de Gestión Judicial del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Es un instrumento jurídico que nos permite inducirnos a lo que es el sistema procesal penal de una manera muy didáctica a conocer las unidades de gestión judicial, que es el nuevo modelo de gestión para administrar las audiencias y en este instrumento podemos conocer su operación, su integración, comprobar los conocimientos que se han adquirido y conocer las nuevas figuras procesales que nos permiten conocer el modelo en forma concreta, flexible, amigable y que dan un valor ya que contiene todos los procedimientos, todas las herramientas con las cuales se puede operar cada uno de los tipos de audiencia, medirlas y aprender de cada una de ellas los supuestos prácticos que nos permitirán tener un conocimiento real y de forma práctica para poder tener un aprendizaje actual y moderno a través de este sistema. Las unidades de gestión judicial son órganos internos que administran, planean todas y cada una de las actividades que se desarrollan en el sistema procesal penal acusatorio. Las actividades dentro de un proceso están constituidas de tal suerte que la estructura de las unidades de gestión cumplen con 20 procesos en los cuales se desarrollan actividades que conducen a la celebración de las audiencias, a la emisión de las resoluciones y a las comunicaciones que se dirijan a las partes que están involucradas en un acto del sistema procesal acusatorio. La idea de crear un dossier para apoyar a todos y cada uno de los funcionarios que elaboran en las unidades es como un aporte, una herramienta que sirva para todas aquellas inquietudes sobre las funciones que desarrollará una persona acompañado de una capacitación. La capacitación fortalece los conocimientos que deberá aplicar a la función y el dossier es una herramienta que fortalece esos conocimientos que serán transmitidos a los funcionarios para enriquecer todo lo que impera y se fortalece en el desempeño de su función. El público al que va dirigido es tanto a jóvenes universitarios, pasantes de derecho, funcionarios que transitan del sistema tradicional al sistema acusatorio para que tengan los elementos cognitivos y de función que deberán desempeñar una vez transitados al nuevo sistema. Le servirá porque es un instrumento bastante amigable. Es una inducción a las nuevas figuras que marca el Código Nacional y lo explica de una manera de conocimiento, enseñanza, aprendizaje, de manera didáctica, ya que abonado a cada uno de los capítulos que contiene el dossier están unas actividades didácticas para comprobar que se hayan adquirido los conocimientos de cada una de las etapas. Yo invito al lector a conocer el sistema, el sistema procesal penal acusatorio. Nos ayuda a todos, hace más simple, más flexible y realmente es una bondad muy novedosa. El dossier contempla todas y cada una de estas actividades que se desarrollan por cada una de las partes que participan dentro de una audiencia, como los funcionarios que intervienen en ella, qué actuaciones se desarrollan y qué instrumentos o herramientas tienen que utilizar tanto de sistema tecnológico como de labor intelectual para que ustedes vean que las audiencias son desarrolladas en los tiempos que la ley define con los fundamentos y con la comprobación que se realiza de cada una de ellas. ¡Gracias!